La presentación del ministro del Interior ante la Comisión de Defensa ha provocado un rechazo generalizado al intento de sancionar al coronel Harvey Colchado. Incluso el ex-premio ministro Héctor Valer lo denominó ministro cobarde por atribuir al presidente lo que Willy Huerta debió asumir como ministro del sector. Lo grave de la hostilidad interesada contra Colchado es que ha conducido al descabezamiento de la policía cuando nuestro país necesita más que nunca un comando policial motivado y profesional. Pero el apetito de revancha puede nublar la mirada e inspirar los peores errores. Eso postula un grupo de juristas que considera que Pedro Castillo ha interferido con la justicia, lo que ameritaría que el juez de control solicite la suspensión del presidente. Según el penalista César Azabache, la premisa de base es que Colchado ha sido designado por la Fiscalía como coordinador de un equipo investigador de casos de corrupción. Apartarlo de la policía equivaldría a interferir en el trabajo de la Fiscalía. La interferencia contradice el artículo 118 de la Constitución que obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El constitucionalista Luciano López refuerza la tesis de la suspensión presidencial invocando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que llama a establecer un equilibrio apropiado entre inmunidades jurisdiccionales y la posibilidad de proceder efectivamente a la investigación. López sostiene que la suspensión presidencial es precisamente el mecanismo equilibrado y apropiado para hacer posible la investigación. Ya sabemos que nada es simple cuando se trata de acortar un mandato obtenido por voto popular, pero vale la pena explorar una vía que atribuya al Poder Judicial el destino de la estabilidad política de nuestro país. Las cosas como son.